Es como chusco, pero no, es un proyecto totalmente serio. Obviamente a mí el alter ego de Morenito de Fuego me abre puertas y nos abre esa puerta de divertirnos. Y además de que tú ya empiezas también, no solo a encontrar bien tu estilo, sino a que logre la gente identificarte ya, ¿no? Desde el tono de voz y que entiendan por dónde estás yendo, ¿no? Sí, exacto. Es como que vayan identificando al personaje, como también un crecimiento bien personal y maduro. Obviamente el crecimiento del proceso en el estudio al crecimiento en el escenario es una milla de distancia de una a otra. Obviamente sí voy aprendiendo muchas cosas, sí voy creciendo, sí es un aprendizaje diferente. Y bueno, tú aquí en el norte, ahora sí que eres muy poderoso, ¿no? Sí, señor. Cuesta trabajo luego salir de Monterrey y llegar a otras plazas. Sabes que, por ejemplo, ahora a mí Guadalajara me ha tratado bien chido. Obviamente digo, Guadalajara es una tierra bien bonita y bien cálida, pero por alguna razón se está posicionando como mi proyecto allá. Vengo llegando al Revolution Fest y la gente, haz de cuenta, cada vez va creciendo, cada vez va rimándose al proyecto. Y esto es lo chingón de los festivales, ¿no? Sí, sí. Que le da a la gente esta oportunidad de poder escuchar otras propuestas, ¿no? Sí, es lo que digo siempre, yo haz de cuenta, la gente va pasando por el escenario y dice, a ver, ese pelo es de trapeador, ¿qué está haciendo? Y la verdad que se va sumando y se van acarreando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Oye, pues muchas felicidades. Y ahora nada más, cuéntanos, ¿cuáles son los otros proyectos? Con el Machaca Cierro, el Venta de Gracia, el primer disco, que yo siempre lo he visto como si fuera una precuela en mi línea cronológica. Haz de cuenta, yo creo que viene como el primer disco, como el disco como de crecimiento y como de poner los pies en la tierra, ver hacia dónde. Con el Venta de Garage era como un desprendimiento de sonidero nacional, de la enseñanza de Toy Select, obviamente. Y yo creo que estoy encontrando como el camino y el rumbo. Y bueno, me imagino que es material nuevo. Totalmente, me tiro de cabeza ahora a la preproducción del segundo disco. Bien, el segundo disco, voy a sacar tres sencillos antes y te voy a decir una, digo, para mí es algo bien chido, una primicia. Venga, gracias. Estoy haciendo una canción con el saxofonista de la cumbia, con Fito Olivares. Fito Olivares, icono de la cumbia tejana. Acabo de grabar una canción con él. Oh, qué alegría, ¿no? Qué bueno. Felicidades, señoras, por compartirlo, brother. Muchas gracias, chao. Un abrazo. Mucho cariño, buen anito de fuego, ya sabes. Puro cariño, chava rock. ¡Pum! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.